Y es que los nervios vienen cuando la que te mira es esa chica que te vuelve loco. Recoritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Y ahora sí, porque es viernes de preguntas y respuestas, vamos a estar respondiendo a la pregunta de ¿Qué hacer cuando la chica que te gusta te mira? Y es que sí, ya lo he dicho en repetidas ocasiones. No es en sí lo que sucede, sino de quién viene lo que está sucediendo. Y es que si cualquier chica te mira, yo estoy segura que tú vas a reaccionar normal, vas a saber cómo reaccionar, pero el tema está cuando hay una chica que te gusta muchísimo, que te vuelve loco, que te roba el sueño y es justamente ella la que te mira. Entonces, ¿qué debes hacer cuando la chica que te gusta te mira? Obviamente yo sé que lo primero que tú sientes cuando te mira la chica que te gusta, o cuando te mira una chica que tú consideras súper atractiva, súper hermosa, súper bella, guapa, linda, maravillosa, es que te entra un poquito de nervios. Y de buenas a primeras comienzas a asumir cosas que a veces son, pero a veces no son. Y es que cuando una chica te mira, no necesariamente es porque le gustas, pero ya ahí va a depender de ti cómo analizas la mirada de la chica para darte cuenta si es que ella te está mirando porque de repente traes, no sé, una mancha en el jean, o si te está mirando porque realmente hay como una conexión, como un agrado, una pequeña chispa de atracción. A lo mejor no le gustas completamente, simplemente te está encontrando un poquito atractivo y le está haciendo agradable el verte. Entonces, si tú te das cuenta que ella te está mirando en ese plan como de agrado, como de contentita, como que le brilla los ojitos cuando te mira, ¿qué es lo que debes hacer? En primer lugar, debes relajarte. Casi, casi poner tu mente en blanco y dejar de imaginar cosas que quizás son y que quizás no son. Lo real aquí es que esa chica que te gusta o esa chica hermosa te está mirando. Y si su mirada es con agrado, entonces tienes una oportunidad de acercarte a ella. Pero ojo, antes de acercarte, tienes que relajarte, porque el primer paso es devolverle la mirada. Es decir, mirarla a los ojos fijamente con una sonrisa. Si cuando tú la miras y le sonríes, notas que ella como que te devuelve la mirada, sigue mirándote, te sonríe un poquito, y sientes que hay como esa conexión de ida y vuelta, es como que se estuvieran hablando con la mirada, entonces ya puedes acercarte con total seguridad, que las posibilidades de que te rechaces son casi inexistentes. Obviamente, si cuando tú le devuelves la mirada, notas en ella cierto fastidio, cierta incomodidad, te quita la mirada o se va, es obvio que tu mirada no ha sido bien recibida y que no es el mejor momento para acercarte. Pero como te digo, si ella sigue mirándote y se sonríe y demás, debes acercarte a ella. Cuando te acerques, acércate muy seguro de ti mismo. Háblale, sé directo, sé conciso, sé muy, muy seguro, no pretendas ser otra persona que no eres y obviamente no pierdas la oportunidad de preguntarle su nombre, quizás su teléfono o sus redes sociales y de decirle claramente que te gustaría volverla a ver. Recuerda, no tienes nada que perder, ella fue la que te miró primero. Así que sin ningún temor, siéntete con la confianza de hacerle un poquito de conversación. No te extiendas demasiado, no trates de impresionarla demasiado, simplemente pídele algún dato que te permita volver a contactarla. Y tararán, listo. Eso es lo que tienes que hacer cuando la chica que te gusta o cuando una chica hermosísima te mira. Así que, recuritas, esto ha sido todo por hoy, nuestro viernes de preguntas y respuestas. Así que dejen en los comentarios qué otras preguntas tienen para poderlas responder. Y por supuesto, no se olviden que en el video de mañana sábado estaré mandando saluditos a aquellos que comentaron en los videitos anteriores. Los quiero muchísimo. No se olviden de suscribirse al canal, regalarme un me gusta, compartir el video con sus amigos y seguirme en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Los quiero muchísimo. Hasta mañana. Bye.